Eres como la canción que quiero componer Linda pegatriz de alegre mi hoja de papel Eres la más bella historia que pude creer Eres el rocío intenso del amanecer Eres quien guía la mano del viejo pintor Llevas la verdad a cuestas como aquel canto Siembras en tu casa el truco que brinda el amor Regalando tu sonrisa me fuentes mejor Eres mi vida, mi melodía Eres la santa, mi canción No va a dar en populatedismanio Y no caeme cómo creerlo Y es el canto del ruido Esa noche en lo que acabo yo de confoner Estás demasiado poco para dártelo a leer Eres como la sonrisa del payaso aquel Y tanto a ti se haré y termino de parte Eres mi niña, mi melodía Eres la linda de mi canción Eres mi caño y mi desvedor Eres el canto de mi señor Eres mi niña, mi melodía Eres la linda de mi canción Eres mi señor y mi desvedor Eres el canto de mi señor Eres el canto de mi señor Eres el canto de mi canción Eres el canto de mi canción